suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona buenas sensaciones con xavi el estuario cree que el helaren se cambiará de opinión y seguirá en el barça vamos a por ello pues bien seguirá xavi como entrenador del fútbol club barcelona la próxima temporada al día de hoy no hay una respuesta clara a esta incógnita no obstante desde la ciudad condal se mantiene un optimismo respecto a su continuidad al menos así lo reflejan el vestuario culé yo es que estoy alucinando de verdad estoy flipando con lo que está pasando nuestro querido barcelona nos jugamos el futuro del club en este mes eliminatoria crucial de vida o muerte contra el psg y el clásico contra el real madrid y se están filtrando informaciones de que xavi puede cambiar de opinión y puede seguir entrenando al barcelona la próxima temporada es más cuentan que el entorno de xavi ha filtrado esa información al estuario de que el helarense puede cambiar de opinión a qué estamos jugando a qué estamos jugando ahora mismo no ha convocado xavi en la rueda de prensa hace dos meses y ha dicho que se va que quedamos es que parece que xavi tiene 13 años que yo sepa xavi es un hombre hecho de derecho de cuarenta y pico años que cuando dice una cosa la tiene que cumplir dice un refrán sabio que el hombre es esclavo de sus palabras xavi lo que tiene que hacer es dejar de marear la perdiz rendir y darlo todo y salvar al club esta temporada porque el barça de xavi de esta temporada y salvo milagro es un barça de nada plete que estamos fuera de todo que no estamos clasificados ni para el mundial de clubs que es una auténtica vergüenza que un club como el atlético de madrid que no tiene ni una champions en su larga historia esté ya clasificado y el barça no y porque el barça no está clasificado para ese mundial de clubs del año 25 100 millones de euros se juegan porque el barça no está clasificado sabéis porque el barça no está clasificado porque el señor xavi ha hecho ridículo en europa dos años seguidos y no solamente en la champions league sino en la europa league que es lo más grave que el todopoderoso entrad de frankfurt nos ha pintado la cara y nos ha echado a la puta calle con una plantilla de barcelona muchísimo mejor de aquí vamos de aquí a lima mejor que la plantilla de los alemanes y nos han humillado con el señor xavi en el banquillo y luego el año pasado después de no clasificarse ni para octavos de champions que eso también ha influido muchísimo en la clasificación del mundial de clubs hemos jugado la europa league y nos toca el peor manchester united de la historia y nos pintó la cara y nos echó con el señor xavi en el banquillo y luego ese ese todopoderoso manchester united le tocó el sevilla de mendelívar y lo echó a la puta calle y acabó ganando la europa league por esto el barça no está clasificado para el mundial de clubs y seguimos jugando a que xavi tiene que seguir no tiene que seguir vamos a ver es que xavi no ha ganado el derecho a seguir esta temporada no lo ha ganado xavi puede ganar el derecho a seguir si gana la champions league si gana la champions league esta temporada y levanta la orejona pues ahí ha ganado el derecho a seguir y si no pues ni clasificando al equipo para la final de la champions en mi opinión gana el derecho a seguir es más xavi lo que tiene que hacer es cumplir su palabra si lo mejor que puede hacer xavi es ganar la champions league y decir aquí tenéis la orejona y ahora sí que me voy me voy ganando la champions y se va como un grande de verdad a ver seguimos jugando a que xavi va a seguir no va a seguir sigue mareando la perdiz los periodistas le preguntan bien no zanja el tema bueno a día de hoy a día de hoy empieza el otro día los rafa juster y dice bueno a mí me gustaría que siguiera xavi voy a hacer todo lo posible y le preguntan en la rueda de prensa y xavi empieza a reír empieza a reír como si bueno pues voy a seguir vamos a ver vamos a ver es que esto que es es que esto es el club de la comedia señores es que estoy flipando con el barça tío de verdad o sea veis lógico estas filtraciones sobre lo que va a pasar con xavi y nos estamos jugando el futuro del club este mes y a día de hoy este barça es un barça de nada plete veis lógico esto que hemos hecho esta temporada hemos eliminado al topo de los sonápolis que ha estado a punto de empatar en varios tramos del partido en montjuí veis lógico es que no lo veo es que no veo lógica ninguna es que esto esto es una vergüenza esto es una vergüenza y además xavi ha dicho que el equipo ha mejorado cuando yo anuncié que me iba entonces si cambia de opinión que pasa que el equipo va a volver a ser el de antes el que no gana ningún partido hombre siguiendo esta lógica si el equipo ha mejorado cuando ya ha escuchado que xavi se va si ahora mismo escucha que xavi cambia de opinión y va a seguir pues entonces van a volver a jugar mal ¿no? según la lógica de xavi es que estoy flipando de verdad es que esto ¿qué es? esto es una broma que yo sepa esto jamás ha pasado en la historia del fútbol que un entrenador convoque la rueda de prensa para anunciar que se iba y al final se echa para atrás y se queda esto parece una película de comedia de verdad es que es que estoy flipando ¿qué cachón de ellos es esto? ¿qué tiene que hacer el Barça agradecer a xavi los dos años o tres años que ha estado en el Barça y ya está hacerle un homenaje y ya le han puesto como embajador de la fundación y punto pelota y contratar a un entrenador top como Hansi Flick que está loco por entrenar el Barcelona eso es lo que tiene que hacer la directiva y dejar de marearla a perdiz y dejar de reírse de millones de culos y de todo el mundo que nos estamos dejando nuestro dinero nuestra salud y todo por nuestro club que hagamos al Barça por encima de todo pero que nos traten de tontos eso sí que no que los aficionados del Barça no son tontos los aficionados del Barça son buenos y quieren mucho al Barça y aman este escudo y mueren por él pero tratarlos de tontos tampoco ahí lo dejo y así vamos con el temazo principal duro palo para el PSG los parisinos se las prometían felices con las bajas de Christensen Frinky de Jong y Pedri y finalmente le salió el tiro por la culata los tres cracks del Barça ya están prácticamente recuperados es más Christensen y Frinky de Jong apuntan al equipo titular y Pedri podría disputar algunos minutos del encuentro sobre todo la segunda parte del partido que jugamos el próximo 10 de abril en París así que muy buenas noticias con la enfermedad del Barça en referente al choque crucial de vida o muerte que tenemos el próximo miércoles en París contra el París Saint Germain por cierto noticia de última hora el Barça ha vuelto a rechazar otra propuesta o otro intento del PSG para fichar a David Jamal que entraría esta vez Kiran Mbappé en la operación esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!